Ferretería Industrial y Comercial Salini El más completo stock en maquinarias, herramientas, accesorios e insumos a la minería Las mejores marcas del mercado a su disposición Venta, arriendo, mantención y servicio técnico de maquinaria industrial Ferretería Industrial y Comercial Salini Segers 1308, esquina 18 de septiembre Ferretería Industrial y Comercial Salini